chicos si quieren tener muy buena suerte en minecraft, en craftman, en mastercraft en todos esos juegos de minecraft dejen su like a tope of the power y también suscríbanse así que vamos con la intro, adiós ay que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en un nuevo video para ganar y hoy os voy a enseñar a suscribiros a darle like y a darle a la campanita para no perderte ningún video de crackman, y si para no perderte ningún video de crackman porque es el canal más crazy de jotube, la verdad las cosas como son, bueno chicos quien tengo detrás mía, a mi amigo mister estropeido, aquí tenemos a mi amigo, mi amigo Roger, mi amigo, mi amigo bueno, aquí está mi amiguito el aldeano, y como está flotando, como es que, como es que lo están ahorcando pobrecito, pobrecito, bueno tu zombie no eres tan inteligente como para ponerte en toda la cara y estarte quemando, bueno chicos empecemos con este video a la noche siguiente, bueno chicos, aquí está el aldeano, esto es como hacer una orca porque pues tiene mucha pinta de orca, bueno, es que en fin, el aldeano no está flotando, era vuestra ilusión, no era mentira, si estaba flotando, no era mentira, por esto, ¿dónde está? WTF, bueno, desapareció, estaba aquí, si estaba aquí, ahí está, lo acabo de romper bueno chicos, para hacer una orca necesitaremos primero poner este comando, porque vamos a necesitar bloques invisibles, ¿cómo se consiguen? pues con este comando jive, arroba, p, minecraft, minecraft, no, no hace falta, barrier, ahí está, ahora nos lo dan, y esto es lo que debemos, esto es lo que nos deben dar, esta cosa, si tú lo pones, se ve, claro que si lo tienes en la mano, pero si lo quitas, lo pones, mira, lo pones en tu mano, se ve, lo quitas, ya no se ve, bueno chicos, esto era solo ese comando, ahora, lo que necesitaremos es, a ver, etiqueta, no, etiqueta no era, era cadenas, yo estaba vendiendo aquí por las cadenas, ahora necesitaremos, esto están bloques, murillos, podemos elegir murillos de piedra negra, podemos elegir de esta, voy a elegir de esta, bueno y ahora por último, vamos a tener que coger un aldeano y ponerlo ahí, así que yo en mi caso, como estoy en creativo, ¿qué voy a hacer? voy a sacar un aldeano y ya está, vale, voy a coger este aldeano, puede ser también un aldeano zombie, puede ser un piglin, lo que vosotros queráis, no necesariamente tiene que ser un aldeano, bueno después, vais a tener que elevar lo que vosotros queráis, podéis elevar lo que vosotros queráis, mira, podéis hasta ser la orca más grande del mundo, pero yo no me va a complicar tanto y voy a hacer como si fuera una orca doble y ahí está, una T de orca, ahora aquí le ponemos cadena y otra cadena y pues yo como voy a atar dos aldeanos, pues voy a ponerle aquí otra, no le puse tres, estoy bien manco, vale, luego dejando dos bloques de espacio porque el aldeano está muy gordo, no, aquí no es, es ahí, dos bloques de espacio, ponéis eso y rompéis, luego otra vez, dos bloques de espacio, ponéis y rompéis, ahora ponéis el aldeano, el aldeano, aquí, sí, ya están, los dos están ahorcándose los dos, por la orca, por eso están ahorcándose, porque están ahí, están ahí, disfrutándose del día. ¿Y muriste? Por desgracia, sí, pero sobreviví. Bueno chicos, espero que te haya gustado este video y si te ha gustado este video, pues dale like, suscríbete y activa la campanita, porque estos dos carniceros, no, este es el carnicero y el otro, pues no sé cuál es, el otro aldeano, pero bueno, ahora me voy a poner yo aquí, este soy yo, ah, que yo soy más pequeñito, pues sí que los aldeanos tienen una cabezota, porque yo no tengo cabezón, mira, que no me llega la cadena a la cabeza, también los aldeanos se les entierran la cabeza, vamos a ver, pero el aldeanos tenéis un cabezón increíble, amigo, a mí no me llega la cadena, pero bueno, espero que te haya gustado este video, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita, y nos vemos en más videos de comandos. Todo terminó señores, no tenemos escapatoria.